Yo quiero cantar una canción contigo Para recordar estos bellos momentos Cuando anduvimos juntos cantando a dúo Por Dios Padre Santo como los recuerdos No hay por qué llorar viejos recuerdos Así es la vida y qué le hacemos Si eso te está doliendo Si ahora lo estás sintiendo Hagamos una cosa Quiero que recordemos Cantando de nuevo Nunca podré olvidar Estos bellos momentos Yo voy a recordar Cuando anduvimos juntos Desde muy pequeñita me cuidabas tanto Y ahora que ya crecí Me ha ganado Duele si tanto Ya no te preocupes La vida sigue Si ya no estoy contigo Tú sigue cantando Pero voy a extrañar todos Tus consejos Porque nunca pensé Que llegarías a viejos Nunca podré olvidar Nunca podré olvidar Nunca podré olvidar Esos bellos momentos Yo voy a recordar Yo voy a recordar Yo voy a recordar Cuando anduvimos juntos Desde muy pequeñita Desde muy pequeñita me cuidabas tanto Y ahora que ya crecí Me ha ganado Me ha ganado Me ha ganado Duele si tanto Por eso Y ahora que ya crecí Yo voy a recordar Tú sigue cantando Tú 보 investors Sounds Speaking You Sounds